Ustedes no son buenos, Yambaru Kuina. Las serpientes los derribarán uno a uno. He intentado decirles lo que deben hacer, pero no escuchan. ¡No escuchan! Ustedes deben aprender a adaptarse. O pronto se extinguirán. Tomen otros huevos, inténtenlo de nuevo. El Sensei Toguchi es bastante enigmático como el Señor Laruso, pero agresivo como el Sensei Lawrence. Esa es la parte más difícil de ambos estilos. No puedo esperar a que nos pateen el trasero. Ah, no, no. Chicos, esperen. Él dijo que las serpientes nos derribarán uno a uno, ¿cierto? Como si nos encontrara uno a uno, pero... ¿qué pasaría si no nos dispersáramos? Ya saben, si permaneciéramos todos a... ¿Juntas? Sí, sí, exacto, como un grupo de asalto en Dungeon Lord. Sí, sí, bueno, aunque seas un nivel 85, no puedes montar un ataque en el Gran Reino solo. Necesitas un equipo, y cada uno tiene un papel. La única manera de ganar es trabajando juntos. Como uno. ¿Y estamos seguros de que queremos poner todos los huevos en un solo lugar? Se supone que nunca debemos hacer eso. Esto va a funcionar. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! Contrólate, aliento de gorila. ¿Alguien lo vio ya? ¡Oh, rayos! ¡Ahora! ¡Toma la gorra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Va a dar! ¡Vamos! 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 ¡La serpiente se rinde! ¡Sí! ¡Muy bien! Esto es lo que tenemos, que Cobra Kai no tiene. Su movimiento tiene kilómetros de ancho, pero unos centímetros de profundidad. Nuestro movimiento tiene unos centímetros, pero un kilómetro de profundidad. Ahora que aprendieron a trabajar juntos, les enseñaré a perfeccionar su defensa. ¡Muy bien! ¡Muy bien!